La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada en su oficina aquí en México ha invitado a Monseñor Jaime Villarroel, la fundación con sede en Alemania, la sede principal en Alemania, ha estado apoyando muchísimos proyectos de emergencia actualmente en este país. La situación es crítica y vimos la importancia de traer directamente a Monseñor Jaime, que es parte de los obispos y el grupo de la Conferencia Episcopal Venezolana, para que nos narren cuál es la situación del país y qué es lo que está haciendo la Iglesia, que ahorita ha sido un factor fundamental para el sostenimiento y la sobrevivencia de la gente. Pues lo dejamos Monseñor para que cuente la historia y ya al final dejamos algunas preguntas que ustedes quieran hacer. Bien, yo agradezco a los medios de comunicación permitirme dar a conocer cuál es la realidad del país, de Venezuela en estos momentos. Podríamos decir que Venezuela es un campo de concentración donde se están exterminando los mismos venezolanos. Entendiendo lo que es un campo de concentración en Alemania nazi, donde se llevaban a los judíos para morir en la Cámara de Gas. De modo que este régimen que hoy preside Nicolás Maduro en Venezuela está cometiendo un exterminio, matando a nuestro pueblo de hambre, por falta de medicina. De modo que se está cometiendo una tragedia de unas dimensiones inimaginables y que necesita el mundo y la sociedad y los pueblos y las naciones también saber para que puedan ayudar al pueblo venezolano en estos momentos, que no puede salir de esta situación solo. Esto comenzó hace, en el año 99, cuando el presidente, en aquel momento Hugo Chávez, accedió a través de los votos a la presidencia, después de un proceso electoral. En ese proceso electoral veníamos de una democracia de 40 años, donde también los partidos políticos y los anteriores presidentes no habían dado respuesta a los problemas de la sociedad en aquel momento, aunque era una democracia, pero tenía muchos problemas. La gente no creía en los partidos políticos, se había sentido defraudado, desencantado por los partidos políticos, engañado. Y entonces el pueblo venezolano votó por una persona que anteriormente había tentado contra la democracia y que vieron en él una persona que podía resolver todos los problemas, un outsider de la política, y fue Hugo Chávez. En aquel momento lo que hicimos fue votar con la rabia, intentando castigar a los partidos políticos tradicionales para decirles que ya estábamos hartos, cansados de la corrupción, cansados de las promesas, y ciertamente no votamos con el sentido común ni con la razón. Y esto nos ha llevado a una tragedia que hoy realmente donde están muriendo miles y miles de venezolanos por falta de comida y por falta de medicina, y donde se violan permanentemente los derechos humanos en Venezuela, se torturan, porque ya hay casos sustanciados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en la Corte Penal Internacional contra el gobierno venezolano. Hugo Chávez en aquel primer momento que comenzó todo este régimen ofreció solucionar todos los problemas del país. El problema de la pobreza, el problema de la corrupción, sacar a los niños de la calle, es decir, impulsar el país a un mayor progreso. Eso fue lo primero que nos ofreció a todos. Pues como Venezuela venía de un momento de boom petrolero, tenía muchos recursos, esto le dio la oportunidad al presidente Hugo Chávez de ir socavando todas las estructuras del Estado venezolano e ir destruyendo todo lo que era el tejido económico y la industria de Venezuela. Después de este discurso, se convirtió en un discurso lleno de violencia, lleno de odio, de enfrentamiento. Llegó a enfrentar a la sociedad venezolana, que hoy en día la sociedad venezolana está, pues, con mucho odio, enfrentados unos con otros los diversos estamentos de la sociedad. Este discurso lleno de odio llevó a que el presidente empezara a expropiar empresas, de modo que terminó expropiando más del 80% del tejido, pues, de las empresas, del tejido industrial. Venezuela era un país que, podríamos decir, el 80% de su producción, pues, ayudaba a autoabastecerse. Tenía industria automotriz, industria del alimento, industria del hierro, del petróleo, del aluminio. Exportaba energía a las fronteras en Brasil, en Colombia. De modo que, pues, Venezuela tiene una capacidad de producción que podría cubrir el consumo interno un 80% de la población. Hoy en día, pues, el 80% de las industrias están destruidas. Por ejemplo, la industria automotriz, que antes producía 300.000 vehículos al año, hoy en día no llega a producir 2.000 vehículos al año. Cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia, el país, o la industria petrolera, que era la más importante, Federeza, producía 3.600.000 barriles diarios de petróleo. Tenía una deuda externa de aproximadamente 28.000 millones de dólares y unas reservas internacionales de aproximadamente 22.000 millones de dólares. Hoy en día, Venezuela, la industria petrolera no llega a producir 1.400.000 barriles diarios. La deuda externa de Venezuela está por encima de 170.000 millones de dólares. Y, por otro lado, pues, las reservas probadas de Venezuela, las reservas económicas, no llegan ni a 8.000 millones de dólares. Un país que en este momento vive un proceso de hiperinflación y que en este año el Fondo Monetario Internacional estima la hiperinflación en un millón por ciento y el próximo año en 10 millones por ciento. El mes pasado la inflación estuvo por el 270%. hay escasez de productos. El sueldo mínimo para un venezolano por un mes llega entre 4 y 6 dólares. Con 4 y 6 dólares, una familia tiene que alimentar a sus hijos durante un mes. Con esos recursos, con ese dinero, que adquiere un trabajador en Venezuela, quizás puede comprar tres o cuatro productos, es un cartón de huevo, un kilo de arroz, un paquete de harina y algo de carne, y de allí pues no alcanza para comprar más allá. Por eso, como la industria de alimentos está totalmente destruida, ha expropiado más de 8 millones de hectáreas productivas, quedando todo está abandonado. Esto hace que la producción en Venezuela no alcance ni al 20% para alimentar a una población de casi 30 millones de personas y por tanto nuestra gente no tiene para comer, no tiene para alimentarse. Hay hogares donde solamente el alimento es un poco de arroz durante todo el día, o quizás, aquí como es la tortilla, ya es la arepa, una arepa sin ninguna proteína. Las madres no pueden enviar a sus hijos a la escuela porque se mueren y se desmayan. No solamente es una destrucción económica, este sistema, este régimen que la Iglesia desde su inicio llamó la atención, rechazando un régimen totalitarista, comunista, un régimen que quiere imponer una ideología y que quiere someter a una población en que los venezolanos no estamos de acuerdo. Viviendo en un régimen donde se nos quitan las libertades, los derechos, donde no podemos ni siquiera disentir del gobierno, donde además no solamente se ha destruido el aparato productivo, sino que el sistema de salud está destruido totalmente. El año pasado salieron de Venezuela más de 22.500 médicos, porque un médico ya trabaja en unas condiciones paupérrimas, aunque tenga una especialización en ginecología o oftalmología, etcétera, su sueldo no alcanza para comprar un vehículo, para comprar una casa. Además, el año pasado murieron más de 20.000 niños desnacidos porque no hay condiciones para atender a las madres cuando van a dar a luz. Muchas madres tienen que dar a luz en los pasillos del hospital, 60% de las madres que han dado a luz han muerto en el parto. En los hospitales no se consigue algodón, gasa, alcohol, no hay ningún tipo de insumo. Por otro lado, el 60, 70% de las máquinas para hacer diálisis en los diversos hospitales públicos del país están inoperantes. De modo que una persona que tiene que hacerse diálisis porque tiene problemas en la sangre, pues no puede acceder. El año pasado, Venezuela ha sido el país, en Latinoamérica, que ha erradicado por primera vez el parudismo, la malaria. El año pasado, un millón de casos de malaria. De ese millón de casos, pues, más de 10.000 personas muertas porque no tienen el tratamiento para la malaria, el sarampión, la tuberculosis, pues, enfermedades endémicas que son frutos de la miseria, de la pobreza. Hoy han repuntado en Venezuela. Hay un alto índice de desnutrición en los niños. Hay zonas en Venezuela donde el índice de desnutrición alcanza por encima del 14, 16%. De modo que los medios de comunicación están totalmente controlados por el gobierno. Tienen un aparato de propaganda que intenta hacer ver que en Venezuela todo es próspero, que en Venezuela no hace falta nada, que todos los venezolanos vivimos bien. Por otro lado, pues, nosotros, la iglesia y las diversas instancias de la sociedad civil hemos pedido y hemos rogado que abra un canal humanitario en Venezuela para poder llevar medicina, ya que nuestra gente se muere porque no hay un antibiótico, no hay una pastilla para la atención, no hay un tratamiento para el cáncer. Los pacientes que tienen VIH se están muriendo. El año pasado, hasta el año pasado, más de 3.000 personas con VIH que habían muerto porque no pueden acceder a los retrovirales, que es una obligación del gobierno de preservar y dar las medicinas para aquellas personas que padecen VIH. De modo que hemos pedido que se abra un canal humanitario para hacer llegar medicinas, alimentos, para ayudar a nuestra población. Y el gobierno se niega totalmente a abrir un canal humanitario. Toda esta situación se ha venido agravando de una manera vertiginosa en estos últimos cuatro años, después de la muerte del presidente Chávez y asumir Nicolás Maduro la presidencia. De modo que el gobierno ha ido cada vez cercenando los derechos de los venezolanos. Hay casos sustanciados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Tortura. En estos días ha muerto un político que fue detenido en el aeropuerto, de la oposición. Era un parlamentario, un diputado de la República que tenía inmunidad parlamentaria por el hecho de ser diputado. Y saliendo de Venezuela se le detuvo en el aeropuerto, se le anuló el pasaporte. Sin ninguna causa, sin ninguna justificación, los familiares intentaron verlo, ver por qué, cuál es la causa de su detención. Los abogados lo llevaron a un centro que tiene la seguridad de Venezuela. Y ahí durante cuatro o cinco días la familia angustiada, el diputado Albán, Francisco Albán, por saber qué estaba pasando con esta persona. Y a los cuatro o cinco días cayó por ese edificio del décimo piso. Y la información que dio el director de seguridad del SEBIN, así como el fiscal de la República, fue que se suicidó. Las declaraciones tanto del fiscal de la República como del director del SEBIN se contradicen. No son declaraciones que cada uno dice cosas distintas. Por tanto, lo que se presiente es que fue torturado. Fueron tal las torturas que le aplicaron a este diputado de la República que murió. Y luego, para atrapar un poco toda esta situación de violación de los derechos humanos, fue lanzado por el décimo piso para decir que se suicidó. Venezuela en estos momentos está pasando una tragedia de unas dimensiones inimaginables. Por eso los venezolanos que no ven futuro, no ven esperanza en nuestro país, están saliendo en avalancha, podríamos decir, por las fronteras, desesperados, ante la situación que estamos viviendo. Porque quedarse hoy en Venezuela es morirse. Y ante la tragedia que se está viviendo, pues los venezolanos buscan una salida, buscan irse a la frontera y desde allí llegar a Colombia o atravesar Colombia caminando, muchos de ellos. Y en ese intento algunos venezolanos han muerto. Y la cara que tienen los venezolanos en el momento de salir de Venezuela es una cara llena de tristeza, de desesperanza, de desánimo, de dolor, de sufrimiento. Porque los venezolanos estamos siendo expulsados, echados de nuestra tierra. No salen porque quieren, sino obligados porque se están muriendo de hambre él y sus hijos. Y por eso la ONU ha declarado a los venezolanos como refugiados. Y que los países a donde van deben acogerlos con esta calidad de refugiados porque están siendo expulsados por su propio país. Cada día, pues, por las fronteras de Venezuela están saliendo más de 20.000 venezolanos. En este momento hay aproximadamente más de 3.400.000 venezolanos fuera del país. En una población de 30 millones de personas. Y además, esto causa una situación todavía mucho más grave en la familia porque cada vez crece la cantidad de niños huérfanos, abandonados, porque sus padres tienen que salir y dejar su familia, su pueblo, sus hijos en manos de otras personas, en manos de los abuelos, para poder buscar afuera alguna ayuda económica, un trabajo que les pueda permitir enviar a la familia, pues, aunque sean 20, 40 dólares o 50 dólares para sobrevivir durante un mes. De modo que muchas personas, muchos niños, muchas familias en Venezuela están sobreviviendo gracias a aquellos venezolanos que han tenido que salir afuera y poder enviar, pues, esta ayuda económica. El gobierno no solamente está matando a nuestro pueblo, sino que a la iglesia, pues, ha dicho de la iglesia, de los obispos, que somos un cáncer, que hay que extirpar. Nos ha intentado dividir a la iglesia, al anterior cardenal de Caracas, el cardenal Velasco, que murió cuando Chávez todavía estaba vivo. En aquel momento de su sepelio, Hugo Chávez, refiriéndose al cardenal Velasco, muerto en cuerpo presente ahí en la catedral, dijo que lo iba a verlo en el infierno, que lo esperaba en el infierno. Por otro lado, en ese discurso violento, ese discurso de descalificación, donde insulta, donde groseramente dice que los obispos somos los más corruptos, los más corrompidos, que somos una elite de gente que está de espaldas al pueblo. Esto ha exacerbado en grupos de choques que tiene el gobierno, en grupos organizados, armados, que allá en Venezuela se les llama colectivo, los cuales muchas veces han ido a amenazar en las iglesias, donde han pintado nuestras iglesias y han puesto frases como esta, muerte a los sacerdotes, fuera a los obispos de Venezuela. Por otro lado también, en el buscar esa división, crear, creer, creer, querer, hacerle ver a nuestro pueblo que los obispos y toda la iglesia, cuando hablan de la iglesia hablan de los sacerdotes, religiosos, religiosas, grupos de apostolados, están de espaldas al pueblo, ha intentado crear una iglesia católica, venezolana, reformada, nacionalista, donde a través de, ofreciéndoles a ex sacerdotes que han dejado el ministerio, así como ministros de la iglesia anglicana, ministros de la iglesia luterana, ofreciéndoles mucho dinero, y estos se han autoimpuesto el cargo de obispos, algunos de ellos, utilizando las investiduras episcopales, también administrando sacramentos, de modo que ha habido un odio de este régimen, porque es una ideología que se quiere imponer al pueblo venezolano y que el pueblo venezolano no quiere, rechaza totalmente. La Secretaría de Estado, el Vaticano hace dos años, que le pidió la mediación, estuvo en lucha apostólica, estuvo un delegado papal, un señor Chelli, y llegaron a unos acuerdos, y los acuerdos fundamentales eran estos, abrir un canal humanitario para que llegara alimento y medicina, permitir que se liberaran los presos políticos, que hay más de 2.000 personas detenidas solamente por el hecho de disentir, y permitir unas elecciones donde realmente haya una observación internacional y donde realmente el pueblo venezolano se puede expresar y donde se respete la decisión del pueblo venezolano. El gobierno de Nicolás Maduro se burló de la Santa Sede, pisoteó toda la ayuda de la Santa Sede, burlándose del Santo Padre, y esto ha hecho que cada vez la situación se torne más dura, más difícil para nuestro pueblo venezolano. De modo que los venezolanos no podemos salir solos de esta situación. Es una, como hemos dicho tantas veces, la iglesia, los obispos, es un gobierno, un régimen genocida, un régimen totalitarista, fallido totalmente, porque no ha sabido dar respuesta a los problemas del país. De modo que necesitamos el apoyo internacional, necesitamos la ayuda de los gobiernos, necesitamos el apoyo de los diversos organismos para que hagan presión, para que esta tragedia se pueda detener y no se sigan perdiendo vidas. Porque cada día en Venezuela están muriendo muchísimas personas, por falta de comida, por falta de medicina, muriendo por la violencia que está generada desde el mismo gobierno hacia la sociedad civil. En Venezuela hay un autotoque de queda, porque es tan la violencia que hay en Venezuela, que a las 5 de la tarde todo el mundo se refugia en su casa y la ciudad es desierta. Yo tengo un sacerdote que hace 4 años quería ir a Italia de vacaciones, en el aeropuerto internacional de Venezuela lo detuvieron, presentó las credenciales, lo desnudaron, lo hicieron defecar, le dijeron que era una persona sospechosa de llevar droga, lo sacaron del aeropuerto, le hicieron un TAC, perdió el avión, le robaron el dinero que llevaba, y este sacerdote, pues después de esa experiencia tan desagradable, no ha venido a volver a salir de Venezuela. Así nos trata nuestro gobierno a los venezolanos, como unos delincuentes. Este es un gobierno, además, penetrado por el narcotráfico en su estructura, en sus diversas instancias, de modo que es una situación, es una tragedia de unas dimensiones inimaginables que estamos viviendo los venezolanos, y desde aquí, de verdad, pues también solicitamos y pedimos toda la ayuda que se pueda dar para que haya un cambio democrático en Venezuela. La Iglesia, en este momento, está con el pueblo de Dios. Nosotros hemos estado en septiembre con el Santo Padre, en la visita al Límina, y el Santo Padre nos ha dicho cuatro o cinco cosas importantísimas en la visita al Límina. Primero, gracias por estar cercanos con el pueblo. Gracias por acompañar al pueblo en estos momentos de tanto dolor y tanto sufrimiento. Y ese acompañamiento, esa cercanía con el pueblo, ¿cómo la expresamos? Estamos haciendo asistencia humanitaria, dando de comer a nuestra gente. Todos los días, a nuestras iglesias, a nuestros centros parroquiales, llegan niños, ancianos, llegan personas mayores, llegan familias buscando qué comer. Y entonces, ahí estamos dándole de comer cada día a nuestro pueblo. Por otro lado, también, ante la situación de desnutrición que están viviendo nuestros niños, y realmente es un daño irreversible, porque una persona cuando tiene problemas de desnutrición, aunque salga de ese estadio de desnutrición, ya que ha dado un daño irreparable y está en minimalía, hay programas que tenemos para apoyar y ayudar a los niños, a las madres que están en esa situación de desnutrición, dándole los nutrialimentos para que puedan salir de esa situación de desnutrición. Además, aunque en Venezuela está prohibido enviar medicina, porque no se nos permite que la medicina llegue a Venezuela. Hace dos años, Caritas Chile envió unos containers de medicina y el gobierno se los robó a Caritas Venezuela. Pero siempre hay maneras, modos de llegar pequeños paquetes, pequeñas cantidades de medicina. Y con esas pequeñas cantidades de medicina estamos asistiendo a nuestros pueblos, que no tienen ni para comprar un antibiótico, que no tienen para comprar una pastilla para la atención o una pastilla para la diabetes. Por otro lado, es un gobierno que está ideologizando a nuestros pueblos, a nuestros jóvenes, metiéndole aquí en el cerebro que el comunismo es la salvación de nuestro país. Que Hugo Chávez Frías es el padre y el nuevo Simón Bolívar de Latinoamérica, que con su espíritu va recorriendo y va a liberar a todos los países de la miseria y de los problemas que tienen los países. De modo que otro trabajo que estamos haciendo acompañando al pueblo es la formación. Formación en la doctrina social de la iglesia, formación en la conciencia, formación para que las personas no se dejen manipular o engañar por un sistema totalitario, por un sistema que está matando a nuestro pueblo. El Papa nos ha dicho gracias por eso, por ser cercanos. También nos ha dicho gracias por ser una iglesia en resistencia, estar resistiendo allí los insultos, los golpes, los desprecios, las amenazas del mismo gobierno hacia nosotros los obispos y hacia todos aquellos que de una u otra manera somos parte de la iglesia porque nos sentimos amenazados, expuestos, que en cualquier momento puede haber algún daño físico hacia nuestras personas. Y lo otro que también nos ha dicho el Papa, gracias por ser una iglesia unida. que en medio de toda esta situación y que el gobierno ha intentado dividir a los pastores de la iglesia en Venezuela, los pastores de la iglesia nos hemos mantenido siempre unidos, con una sola voz, con un solo criterio. Yo lo que hoy estoy diciendo aquí no es la percepción de una persona, no es la percepción de un solo obispo, sino es la percepción del episcopado de Venezuela que hablo en nombre de todo el episcopado. Por otro lado, también la iglesia tiene otro papel importante que es la de reconciliación. De modo que la sociedad venezolana está dividida, enfrentada, llena de odio, llena de venganza, y la iglesia tiene un papel de reconciliar, de ayudar a probar las heridas para poder reconstruir nuestro país. De modo que desde aquí, a través de estos medios de comunicación, pedimos en nombre de la iglesia en Venezuela, pedimos en nombre del pueblo venezolano que sufre y que está muriendo, pues, que realmente podamos los países, los organismos internacionales, a través de los medios de comunicación, tomar conciencia de la gravedad de la situación que está viviendo el país en Venezuela, y que también tiene que ver con los demás países latinoamericanos, porque no podemos decir, a nosotros no nos va a pasar, nosotros no vamos a vivir esto, porque eso lo decíamos los venezolanos cuando comenzó esto, de que nosotros no somos Cuba, nosotros nunca vamos a llegar allá a donde ha llegado el pueblo cubano, y hoy estamos peor que los cubanos. Gracias de verdad por permitir estas declaraciones y por hacerse eco de todo el sufrimiento y de todo el dolor que vive nuestro pueblo, y por el eco también del trabajo que la iglesia de Venezuela está realizando, gracias a instituciones como Ayuda de la Iglesia Necesitada, y otras instituciones, diócesis, cáritas internacionales, que nos están apoyando. ¿Alguna pregunta? No, señor, en el caso, por ejemplo, cuando ustedes, ya comento que reciben amenazas de parte del gobierno venezolano, pero tienen algunas limitaciones cuando ustedes ofician misa, la celebración religiosa de no tocar ciertos temas, o que nos cuidan, o sea, digamos, tienen problemas de libertad de expresión en ese aspecto, y la otra es, ¿cuánto tiempo tarda más o menos un venezolano en hacer una hilera para recibir o para comprar algunos alimentos? Bueno, nosotros nos sentimos expuestos porque muchas veces encontramos personas o grupos armados de choque que están organizados en las diversas ciudades, y que en cualquier momento al ver que nosotros, los obispos, hablamos, pues pueden accionarse. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el anterior secretario de la Conferencia Episcopal, don señor Víctor Hugo Basave, un hombre que también en sus misas predica y habla de estas cosas, estos problemas, su casa ha sido asaltada 18 veces, y ha ido a los organismos policiales y no ha tenido respuesta. Hace dos años y medio, en mi diócesis, yo tengo un seminario, en el seminario los padres fueron secuestrados, y luego los seminaristas amenazados de muerte, que hubo que dejar el lugar donde estábamos, fuimos a las autoridades, y la respuesta es, no podemos hacer nada. Es decir, las autoridades policiales de investigación, al final tienen las manos atadas, o es una política del gobierno que permite que estos grupos de choque accionen, y nos metan el miedo, el temor, y por tanto, o te callas, porque sientes miedo, o te expones a que te causen algún perjuicio físico. Por otro lado, ¿cuánto tiempo puede tardar una persona para conseguir alimento haciendo una cola? Puede ser 4, 5, 6 horas. Hay personas que tienen que levantarse a las 3, 4 de la mañana, para hacer una cola en un supermercado y conseguir un paquete de harina, un paquete de arroz regulado. Si van a los bancos, muchas veces encontramos a nuestros ancianos que reciben una pensión, esa pensión que no llega ni a 3 ni a 4 dólares, pues tienen que estar el día anterior, toda la noche, durmiendo en la calle, para poder cobrarla al día siguiente, y muchas veces en el banco lo que reciben es una tercera parte de la pensión. Y después esto lo tienen que hacer por lo menos durante 3 o 4 veces para recibir una pensión que no alcanza, para comprar ni siquiera una caja de antibióticos o de pastillas para la pensión. Yo quisiera preguntarle dos cosas, obispo. La primera es, ¿usted no va a tener problemas ahora que regrese a Venezuela? Porque regresa mañana y con estas declaraciones y con todo lo que cuenta que le ha pasado a usted y a parte de la Iglesia, pues sí es preocupante que venga a hacer esta denuncia. Y la segunda es, a nivel macro, usted ha dicho que es importante que las naciones, bueno, pues ayuden a Venezuela para salir de esto y entrar en un proceso democrático, que entiendo que lo está haciendo la ONU y ciertos países a través del Grupo de Lima, pero a nivel más micro, ¿cómo pueden los mexicanos, cómo puede la Iglesia ayudar a los venezolanos a llegar con ayuda, con alimentos? No sé, ¿hay alguna vía que pueda existir? Bueno, en cuanto a mi persona, ya cuando he salido varias veces de Venezuela por otros compromisos, y en el aeropuerto me han tratado como un delincuente, pues me han vejado en mi persona, me han humillado, insultándome, aún presentando las credenciales de obistas. Certamente uno tiene miedo, uno tiene temor, porque realmente les digo que voy a Venezuela y uno siempre va con cierto temor, porque no sabe qué vas a encontrar, qué te pueden hacer, pero tenemos una obligación, una responsabilidad muy grande con el pueblo de Dios. Y está por encima de nuestros miedos, de nuestros temores, nos debemos al pueblo de Dios. Por lo tanto, aunque uno siente un cierto temor, pero pesa la responsabilidad que Dios nos ha puesto a través del Santo Padre en nuestra persona. Entonces, callar o no hacer nada, sería ser cómplice. Y es doloroso que tengamos que ver morir a nuestro pueblo por falta de hambre y nosotros no hacer nada. Por otro lado, ¿qué puede hacer la iglesia en México? Ya creo que lo está haciendo, porque yo ya tengo aquí 10 días y he tenido varios encuentros donde hemos hablado de dar a conocer esta realidad. Y me he encontrado una iglesia cercana, que está rezando en primer lugar por nosotros, pues uniéndose a través de la oración. También a través de, por ejemplo, la oficina que tiene aquí Ayuda de la Iglesia Necesitada, que es la que me ha invitado para dar este testimonio. Y para, a través de esta institución que tiene oficina de recaudación, de apoyo, de ayuda, puedan, pues, aquellos mexicanos que quieren ir más allá de la oración, poder colaborar, apoyar con algún tipo de ayuda económica, para que a través de esa ayuda económica, es gracias a eso, como la iglesia en Venezuela puede hacer lo que está haciendo en este momento. Y lo que está haciendo en este momento Venezuela, yo lo pongo en esta expresión, es una gota de agua en medio de un desierto. Y una gota de agua en medio de un desierto vale mucho más que 100 kilos de oro en un desierto que lo que hacen es lastre. Pero una gota de agua está alimentando la esperanza, está ayudando a que la gente no se sienta sola, abandonada, muriéndose allí sin ningún tipo de esperanza, sino que está animando y sosteniendo, sosteniendo a un pueblo que está resistiendo cada día y que ve morir a sus hijos. Monseñor, aparte de las amenazas, aparte, digamos, de este perseguido, incluso a nivel de iglesia, también está el factor hambre, que también afecta a la iglesia, digo, los obispos también tienen que comer, recuerdo hace unos años Monseñor Lucas pidiendo medicamentos a través de Twitter porque no había medicamentos. ¿Cómo llevan ustedes este sentir de, claro, estar con el pueblo y también pasar hambre con el pueblo? ¿Cómo lo viven ustedes? Porque además comparten este pan con el hermano. Nosotros, hay una expresión que tiene ya en el Vaticano II, es, nos acompañan a nuestro pueblo en la alegría, en la esperanza, en la salud, en la enfermedad, en los sufrimientos, en el hambre también, ser solidarios, ser solidarios. Por ejemplo, nuestros sacerotes y también algunos obispos por motivo de edad están padeciendo el problema de la salud y necesitan un tratamiento permanente. Pues también estamos sufriendo. Lo mismo que está sufriendo el pueblo, lo estamos sufriendo nosotros. La delincuencia, el sentirnos, pues, que el gobierno, en sus organismos policiales, si vamos a denunciar, pues, el que denuncia también ha sido el delincuente y por tanto te encuentras que estás abandonado en un sistema judicial corrompido donde lo que hay es la impunidad total y donde el culpable, por ejemplo, de una persona que pueda salir a la calle con un celular y lo atracan y lo matan por un celular, el culpable es la persona que lleva el celular, quien te mandó a ti llevar el celular a la calle o una cadena o cualquier otra cosa. Si nosotros estamos viviendo lo mismo que está viviendo el pueblo y por eso encontramos también que hay sacerdotes que tienen que salir afuera porque no tienen la salud y quedarse en Venezuela significa morirse también. Entonces, estamos todos padeciendo la misma realidad y, pues, acompañando al pueblo con la oración, con la acción pastoral, con el trabajo, con invitarnos a la formación. Yo, es importantísimo la formación de la conciencia porque el mismo país, el mismo gobierno, uno de sus ministros, pues, ha dicho esta expresión nosotros necesitamos que el pueblo sea pobre porque así podemos seguir gobernando. Entonces, es un gobierno que en vez de liberar a la gente hacia arriba para mejorar sus condiciones de vida, para que tenga un pensamiento crítico, para que tenga capacidad, pues, de decidir es nivelar hacia abajo. Cuanto más pobre, mejor el pueblo. A este gobierno no le interesan las personas. A este gobierno, pues, no le interesa y no le preocupa si se muere la mitad de los venezolanos porque para ellos lo más importante es mantenerse en el poder. ¿Cuántos sacerdotes han salido de Venezuela? Ya vamos a ir a un poquito. Sí, por lo que nos salgan. ¿Cuántos sacerdotes han salido de Venezuela en el último año, por ejemplo, que han tenido que ser resguardados por cuestiones médicas de necesidad? En este momento yo no tengo cifras porque en cada diócesis, pues, los obispos tienen diversas realidades, pero yo creo que está por encima de más de 50 sacerdotes que han tenido que salir por necesidades médicas. Algunos porque se han sentido, pues, también muy perseguidos, amenazados, y han tenido que dejar el país ante las amenazas de estos grupos violentos. No directamente los organismos policiales del gobierno, sino que en este discurso de insultos, de amenazas, entonces esto hace que estos grupos violentos se accionen y empiecen a amenazar a los sacerdotes en las parroquias y terminan dejando al país. Por ejemplo, Venezuela, en la frontera con Colombia, en la frontera con Brasil, pues, ahí está la narcoguerrilla colombiana, la FARC, el ELN, que ha tomado poblaciones, poblaciones que están bajo el control de la FARC y del ELN, con anuencia del ejército, con anuencia del mismo gobierno, y allí donde quien dirige, quien determina la ley, pues, es la narcoguerrilla colombiana, y el pueblo no puede hacer nada, cobrando vacunas, indicando qué es lo que, a dónde van los impuestos, todo, todo lo controla la narcoguerrilla en esos pueblos de la frontera colombiana y parte de la zona de la Amazonia. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Si gustan, pasa...